¡Dibújame! ¡Muy buenos días, familia venezolana! Para comunicarme con ustedes, me voy a retirar el tapabocas. ¡Ajá! Como se encuentran todos allá en casa, nuestros niños y niñas, nuestros padres, madres y representantes que sí, acertaron. Ya estamos listos para iniciar una nueva edición de este, su programa Cada Familia, Una Escuela. El día de hoy quiero que me acompañen, que estemos cerquita, porque vamos a estar hablando acerca de la matemática para la vida y para eso contaremos con nuestras maestras favoritas y se trata de Yelixa León para el nivel de educación inicial, Jenny Martínez y Heiler Lara en el nivel de educación primaria, pero también contaremos con la modalidad de educación especial gracias a la maestra Sarín Herrera. Sin olvidar jamás los recursos para el aprendizaje que tanto disfrutan ustedes allá en casa y sí, esta vez será gracias a la profesora Yaneth Valera y Belkis Túnez, maestras de la cultura, de la creatividad, de lo lúdico y lo dinámico. No les quiero quitar tiempo con nuestras maestras porque sé que las han extrañado muchísimo, pero en ese sentido vamos a conectarnos en las redes sociales para yo no extrañarlos a ustedes mientras disfrutan sus clases. Así que en pantalla están apareciendo de inmediato todas nuestras coordenadas para las redes sociales, especialmente la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación. Así también las redes de nuestro programa de educación a distancia que te mantiene seguro y segura allá en casa junto a toda la familia y tomando las medidas de prevención ante el COVID-19. Medida que también tomamos acá en el estudio número uno de este nuevo canal educativo que te invita a que estés conectado en la vanguardia del siglo XXI donde Venezuela está protagonizando todos los esfuerzos para que ustedes crezcan no solamente en conocimiento, sino en emociones y amor porque eso es lo que le tenemos el día de hoy. Pero antes de iniciar con las matemáticas, ¿qué les parece si indagamos acerca de lo que se celebra, se conmemora o se recuerda tal día como hoy? El 4 de noviembre se conmemora en Venezuela la Batalla de Agua Negra, en el Estado Lara, considerada la primera batalla independentista en nuestro país contra el dominio de los colonizadores españoles. Este evento histórico ocurrió el 4 de noviembre de 1810, siete meses después de la proclama de la independencia de Venezuela y que avivó el espíritu de libertad plena que perseguía nuestros próceres. Hoy es el Día Internacional de la UNESCO, entidad de la Organización de Naciones Unidas, ONU, para la educación, para la ciencia y la cultura. Tiene mucho que ver con Venezuela y tiene mucho que ver con la educación a distancia que hoy estamos construyendo, pero también quiero decirles que tiene mucho que ver con nuestros hogares, con nuestros niños y niñas, que en el día de hoy, en el nivel de educación inicial, con sus dos etapas, maternal y preescolar, van a tener una maravillosa aventura en nuestro hogar, en nuestra casa, que también es nuestra escuela por ahora. Así que yo quiero que recibamos con mucho cariño a la maestra Yelixa León, que nos va a llevar a descubrir las cosas que hay en casa y cuántas hay en el nivel de educación inicial. La vaca mariposa tuvo un terner, un becerrito lindo como un bebé. Dámelo papayito, dicen los niños cuando lo ven nacer, y ella lo esconde por los bogotos que no sé la vaca mariposa, tuvo un terner. La sabana le ofrece deber de ser, los arroyitos todos trae, llevan flores por el amanecer, y ella lo esconde por los bogotos que no sé la vaca mariposa, tuvo un terner. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. Y los pericos van, y el gavilán también, con frutas criollas, hasta el caney para él y mariposa está, que no sabe qué hacer, porque ella sabe la suerte de él. La vaca mariposa tuvo un terner. ¿Le gustó el recurso literario? Fomentará en la niña y el niño ser futuros lectores. Hoy día miércoles en Matemáticas en Nuestras Vidas, les inventamos a indagar cuántas cosas hay en casa. En la etapa maternal, iniciamos. Vamos a ofrecer a las niñas y a los niños rasgar. ¿Qué vamos a rasgar? Cualquier papel que encontremos utilizando la técnica de pinzas. Ellos van a poder rasgar en forma de trazos largos o recortar cuadros pequeños. De igual manera, eso va a ayudarlos en la motricidad fina. Así como arrugar el papel elaborando pelotas y también entorchando. De esta manera. Así. ¿Qué vamos a hacer con estos elementos? Podemos invitar a nuestras niñas y niños a elaborar diseños. Con el arrugado, luego de abrirlo, podemos colocar, como lo es el ambiente marino, en el fondo. Este, a su vez, es el fondo del mar. Luego, en una figura de un animal que el niño escoja, podemos colocar los cuadritos, en este caso, de papel. Así podrán rellenar. Y en el borde, pueden colocar la técnica del entorchado. Ven acá. Para colocarlo en el borde ahí, hacer que se vea como un cuadro. ¿Ves? Qué fácil. Acá podemos contar cuántas técnicas tenemos. Tenemos uno, dos, tres técnicas. En tres ejercicios, ejercicio de motricidad fin. Si rasgamos, en trozos largos, ellos también pueden rellenar una figura. En este caso es un árbol. Colocar trozo por trozo el papel. ¿Ves? Esto va a ser una actividad divertida, porque el niño, aparte de que está experimentando, también está jugando. Aquí también pueden observar otro, otra elaboración de la bandera, a donde la niña y el niño también utilizó cuadritos de papel y pudo ir rellenando cada franja. Amarillo, azul y rojo. Y en círculo, si pueden observar acá, una a una las ocho estrellas, utilizando el papel reutilizable o material reutilizable, en este caso, cartón, hojas y que podemos sacarle provecho de una forma económica y divertida. Acá también pueden apreciar este globo. Aquí se utilizó también material natural, que es una rama, utilizando también los colores. ¿Ven? Así el niño va trabajando, recordando la motricidad fina. ¿Le gustó? También podemos invitar a la niña y al niño a clasificar. Con ayuda del representante o el adulto significativo, seleccionar objetos, tapas plásticas, pueden ser juguetes, prendas de vestir, como zapatos, como sábanas, toallas de colores, ir clasificando en sus gavetas, o en el lugar donde lo puedan guardar, así, como de igual manera, aquí ya están clasificados. por colores, tamaños, y también de una manera secuencial. ¿Ve? Esto se llama clasificar, también podemos seriar, y los niños también pueden utilizar el conteo. El conteo. dos, tres, y cuatro. Ajá, vamos a colocar de este lado. Observen acá. Los niños también pueden explorar el ambiente. Fíjense, las ramas de tamaño diferente, grosor, tamaño, ¿ve? Uno más grande, uno mediano, uno pequeño, cortos, colores, la clasificación de colores, y de una manera que también nos ayude a contar progresivamente, de una forma placentera, jugando. A donde el conocimiento se va a adquirir de una manera espontánea, con la ayuda del adulto significativo. También podemos invitar a nuestras familias a cantar con nuestras niñas y niños. ¿Qué podemos cantar? Cantar una canción que los haga bailar, reír, repetir, de una forma rápida o una forma lenta. Por ejemplo, si tú tienes muchas ganas de contar, si tú tienes muchas ganas de contar, un, dos, tres, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de contar, cuatro, cinco, de cantar, cinco, seis, si tú tienes muchas ganas de contar, un, dos, tres, si tú tienes muchas ganas de contar, un, dos, tres, si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de contar. Miramos la mesa y podemos ver el símbolo. Vamos a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y el diez. ¿Es divertido? Sí, es muy divertido. aparte de que si pueden apreciar están elaborados este material con materiales reutilizables, el cartón y si pudieron apreciar lo tenemos en dos presentaciones, uno con paletas y uno en forma de tarjetas. El recurso siempre va a ser viable, no importa cómo lo elaboremos o lo diseñemos, pero sí para qué lo necesitemos y cómo presentárselo a las niñas y niños. Ellos van a poder contar y luego van a poder ver el símbolo de cada número. En la etapa de preescolar le mostraremos por aquí. Podemos invitar a la niña y al niño junto al adulto a contar. ¿Qué podemos contar? Contar los objetos de la cocina como tapas cubiertos, muebles, mesas, la cama. Eso va a ayudar a nuestras niñas y a nuestros niños a despertar ese ánimo y esa curiosidad de ir contando progresivamente, de ir investigando, involucrándose con los números, contando secuencialmente secuencialmente y cuando de pronto veamos va a ir plasmándolo tal vez en dibujos como observamos acá con un diseño elaborado por ellos como por ejemplo donde ellos también plasman el símbolo y van contando secuencialmente. una mesa, dos sillas, tres tapas y así sucesivamente. Coloquemos por aquí. en la matemática hay que explicar a los niños y niñas que es maravillosa, está en nuestras vidas, está al día a día, en todas las cosas, en todo lo que podemos explorar y que debemos querer amarla de una manera muy bella, de una manera que sea, que los arrope y los envuelva en este mundo maravilloso de los números. Como por ejemplo, les voy a regalar una canción. Si me pueden acompañar la canción de los números. ¿Me acompañan? Ay, aquí. El uno parece un palito, el dos parece un patito, el tres la e al revés, el cuatro la silla es, el cinco es la panza del sapo, el seis la cola del gato, el siete que raro es, o es la F al revés, el ocho los lentes de Andrés, ay, mamá, qué fácil es, el nueve y el diez. ¿Le gustó? De una manera armoniosa, divertida, donde la niña y el niño siempre van a estar cantando, recordando, lo que son estas experiencias tan significativas que nos da el aprendizaje. sin olvidar, sin olvidar, nuestra carpeta. Una carpeta donde el niño y la niña plasmen lo que es su creatividad, su imaginación, colores, texturas, diversidad de gustos y lo pueda compartir con sus maestras. A un futuro, también con sus amigos y sus amigas. Sin olvidar, el lavado y la importancia de las manos con mucha agua y mucho jabón. Quedarse en casa y si tienes que salir, recordar el tapabocas. Es muy importante. ¿Quién les habla? Su maestra, Yelixia León, regalándole, como siempre, una canción. Sí. Una vez ya terminada nuestra clase con atención, en la casa quedaremos con alegría y con amor. Adiós, adiós. Chao. Los quiero mucho. Yo tenía una casita así, así, de la pasionita que luego salía así, así, hay un campito y un lindo jardín para ver el cielo y bailar así. Ra, la, 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 dejamos el polvo de los zapaticos aquí, allí, hay una mesita y una paga de té y una cucharita para revolver. Ra, la, 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 Niñita, así, así Viejos redonditos y rujos mejillas Así, así Con su vestidito y su cinturón Y sus zapaticos, nevado el charol Ra, la, 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 la Ra, la, 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 la Qué divertido aprender en nuestro nivel de educación inicial Gracias en este caso a la maestra Yelixa León Pero como hoy es miércoles de Matemática para la Vida Yo quiero que ustedes se preparen porque vamos a empezar A conocer los números naturales y los polígonos Desde primero hasta sexto grado de educación primaria Gracias a nuestras maestras Jenny Martínez y Heidler Lara Así que todos y todas preparados y preparadas allá en casa Porque vamos a recibir con muchísimo cariño a nuestras maestras Del nivel de educación primaria ¡Gracias! 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 Gracias José Leonardo por esta hermosa bienvenida Bienvenidas y bienvenidos una vez más a nuestro programa Su programa Cada Familia Una Escuela Un saludo a todas las familias A nuestros estudiantes que son sus hijos, sus sobrinos y sus ahijados Que todos los días nos siguen por este canal Hoy es miércoles Miércoles de Matemáticas para la Vida Que tan fundamental Jenny y necesario es todos los días practicar matemática Ya que siempre debemos utilizarla en todo momento de nuestras vidas Exactamente Heidler Y sobre todo el tema que vamos a ver el día de hoy Que tiene que ver con lo que es el conteo Y hoy también vamos a conocer unas figuras geométricas que conocemos como polígonos Y recordando que nuestros estudiantes de primer grado Se están iniciando en actividades más complejas que realizaban en preescola En la educación inicial Por supuesto, vamos a iniciar Heidler Ok, Jenny recordando que a todas las familias Que los niños y las niñas deben aprender Tanto a identificar como a escribir los números Hoy trajimos una serie de fichas muy sencillas Que la pueden realizar Nosotras la hicimos con hoja Con el material que tengan en casa Aquí tenemos el cero El uno Y tal cual como se escribe Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Pero esos son todos los números, Jenny No, no, por supuesto que esos no son todos los números Recordemos que mediante que nuestros estudiantes van avanzando de grado en grado Deben de ir incrementando esa serie numérica Por ejemplo, la combinación del número diez Tomamos el número uno Del diez Y colocamos al lado el otro número uno ¿Qué número se forma acá? Once El número once Nuestros niños y niñas de primer grado Es importante que conozcan los números por lo menos hasta el número noventa y nueve Ya en segundo grado deben de conocer el número cien O mejor dicho, desde el número cien Hasta el número Mil Que sería la combinación del uno Por supuesto Con los tres cero Con los tres cero Que forman el número mil Y que es que a medida que van avanzando, Jenny Los padres, las familias que los ayudan en las actividades pedagógicas Deben ir también, a medida que van avanzando También van aumentando la escritura e identificar los números Por supuesto Ya que es importante conocer los números Y lo que es la técnica del conteo Para conocer las cantidades Hay muchas maneras, hay muchas maneras que podemos practicar los números Tanto identificar y el contar Hoy trajimos paletas y colores Hay muchas maneras que pueden contar Exactamente, podemos practicar en casa, por ejemplo, el conteo de colores Uno Dos Tres Cuatro colores Por supuesto, y de igual manera con Con paletas Una Dos Tres Cuatro Cinco Y así sucesivamente Pueden contar Hasta los objetos Con los dedos Con los dedos Ellos principalmente inician También es con los dedos Mira que cuando están pequeños Uno les pregunta la edad Y con los dedos es que ellos te visualizan O se identifican más que todo, más fácil Exactamente Ya que la edad también es una forma O mejor dicho Debemos de ir contando cuántos años vamos cumpliendo cada vez, cada año Y recordándole a la familia Las niñas y los niños tienen maneras de aprender totalmente diferentes Pero con paciencia, comprensión y actividades muy dinámicas Ellos van ahí avanzando progresivamente Exactamente Y lo importante también es que trabajemos con materiales concretos Así como les presentamos acá con colores Con paletas Y que a su vez esa cantidad que hemos contado de los materiales concretos Con esas fichas se les presente el número y la escritura de ese número Para que él vaya avanzando en esa lectura también de las letras que componen a ese número Por supuesto Y que también van a afianzar la escritura En este tipo de actividades Las niñas y los niños pueden avanzar Tanto en los números, identificar y escribir los números Como también la escritura No hace mucho estuve conversando con una prima Y me dice que la niña ya se está iniciando en escribir su nombre Y cuando ella está arreglando la ropa La niña le gusta contar E incluso clasifica La ropa que es de ella La ropa de la mamá Y la ropa del papá Y ella cuenta cuántas franelas Cuántos pantalones Y yo le dije de esa manera también Ellos pueden afianzar los números Por supuesto Contar es importante para nuestra vida cotidiana Y así como contar es importante También es importante conocer O continuar afianzando Lo que son las figuras geométricas Las cuales contamos sus lados Su cantidad de lados ¿Recuerdas estas figuras, Heila? Por supuesto Que las hemos visto en clases anteriores En clases anteriores ya hemos Ya hemos afianzado las figuras y cuerpos geométricos Por supuesto Este es un triángulo Y está compuesto por tres lados Uno, dos y tres Tiene tres lados También tenemos el cuadrado Que todos reconocemos que tiene Uno, dos, tres y cuatro lados Ambos son totalmente diferentes Porque tiene cuatro lados Y el triángulo tiene tres lados Pero estas no son las únicas figuras geométricas Que tenemos, Heila También tenemos figuras geométricas Que tienen mayor cantidad de lados Y a su vez Estas se van cambiando el nombre Agregándole un prefijo Según la cantidad de lados que tengan Por ejemplo Acá tengo un pentágono Penta significa cinco lados Uno, dos, tres, cuatro, cinco lados Por acá trajimos un ejemplo De un objeto de uso cotidiano Como lo es un pastillero Y este pastillero tiene forma de Heptágono ¿Por qué será heptágono? Porque tiene siete lados Por supuesto, Heila Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete lados tiene nuestro heptágono O nuestro pastillero en forma de heptágono Así también Mediante se va incrementando Por ejemplo Un octágono Es porque tiene Ocho Ocho lados Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho lados A continuación Vamos a mostrar Cómo trazar Las figuras geométricas Que tienen más de cuatro lados Para ello Vamos a utilizar Por supuesto Una hojita blanca Me ayudas por acá Heila Vamos a dar uso De este instrumento Conocido como compás Que nos sirve para trazar La circunferencia También Vamos a darle uso A nuestro transportador Que como vimos en clases anteriores Es el que nos permite medir Los grados O la apertura De los ángulos Vamos a dar uso También De una regla A una regla Que está dividida En centímetros En centímetros Vamos a utilizar Lápiz Jenny ¿Qué figura Vas a trazar? Voy a trazar Un pentágono Pentágono Es porque Tiene cuántos lados? Cinco Cinco lados Muy bien Vamos a dar inicio Primero vas a trazar Una circunferencia De tamaño Que el niño Y la niña Deseen Exactamente Recordemos que Nuestro compás Tiene dos puntas Una que parece Como una aguja Que es de metal Y la otra punta Tiene un trozo De grafito O en algunos casos El compás También tiene aquí Es un lápiz Sí, ambos compás Pueden ser válidos Pueden ser válidos Exactamente Ahora Lo coloco En un punto cualquiera De mi hoja Que sea centrado Y con ese Lo que voy a colocar Acá en este punto Centrado Es la punta Que parece una aguja Ahora La punta Que tiene el lápiz O el grafito Es el que voy a deslizar Tomando el compás Por la parte superior Voy a deslizar Con mucho cuidado Y mucha delicadeza Hasta formar La circunferencia Quedó hermoso Y exacto Por eso es que se utilizan Estos instrumentos Para que quede Exacto Ahora Ese centro De nuestra circunferencia Es el punto Donde colocamos La punta Del compás Vamos a ubicar Un transportador En todo el centro Heidel Cuantos grados Tiene La circunferencia Completa 360 grados Siempre Independientemente Del tamaño De la circunferencia Siempre son 360 grados Exactamente Tiene 360 grados Ahora Vamos a marcar Acá La medida De los 0 grados Si tenemos 360 grados Y queremos Trazar Un polígono De 5 lados Que vamos a realizar Debemos Dividir Los 360 grados Entre 5 ¿Por qué entre 5? Porque vamos a trazar Un pentágono Ahora Si lo vamos a hacer Entre 8 Es porque es un octágono Exactamente Según la cantidad De lados Que yo quiera trazar Es lo que voy a dividir Los 360 grados Como vas a ejemplificar Con un pentágono Se divide 360 Entre 5 Y eso da 72 Entonces 72 grados Es la apertura Que va a tener Nuestro ángulo Tengo el 70 71 72 Aquí voy a marcar Aquí voy a marcar Vamos a marcar Un poco más Nuestra circunferencia Para que se pueda observar Con mayor claridad Estas actividades A las niñas A los niños les gusta Es muy dinámica Y que es importante También que conozcan El uso correcto De los instrumentos Para el trazado De las figuras geométricas Ahora si se ve más nítida Exactamente Ahora Con el lápiz Y la regla Voy a trazar Esos dos puntos Donde intersectan La circunferencia Con las marcadas De los grados Que tenía O que hice Entonces De aquí A acá Trazo una línea Ya tenemos Nuestra primera línea Trazada Exactamente Ahora Voy nuevamente Con el compás ¿Qué voy a hacer Con esto? La punta De metal La voy a colocar En uno de los extremos De la línea Que tracé Y voy a abrir El compás Hasta llegar A la otra punta De la línea Voy a tomar Esa misma Medida En nuestro compás Esa va a ser La apertura La abertura Ahora La punta Metálica La voy a colocar Sobre El último extremo Que marqué Y con la punta De grafito O de lápiz Voy a cortar La circunferencia Otra Exacto Ese mismo procedimiento Lo voy a repetir Nuevamente Pero a partir De este extremo A partir Del extremo Del punto Que acabo De tomar Lo vuelvo A cortar Repito El procedimiento Recordemos Que son Cinco lados Porque es Un pentágono Y lo vuelvo A tener Observamos Ahora Con la regla Y el lápiz Voy a trazar Las líneas rectas Desde los puntos Que me Que marqué Con el compás De aquí A aquí Tengo Dos puntos Tengo ya Dos líneas Dos lados Dos lados ¿Cuántos me faltan? Tres Porque son cinco Un pentágono Lo que se está realizando Trazando Recordando Que las líneas Se trazan Repito Repito El procedimiento Ya tengo Tres lados Faltan dos Repito nuevamente Por acá Dos lados Perdón Cuatro lados Uno Dos Tres Y cuatro Me falta Uno solo Y finalizamos El pentágono Y aquí Culminamos Con el trazado De nuestro Pentágono Que tiene Cinco lados Uno Dos Tres Cuatro Cinco lados Creo que quedó Bien concreto Como utilizar El compás Y el transportador Al momento De trazar Polígonos Exactamente Y recordemos Que vamos a dividir Esos 360 grados Entre la cantidad De lados Que queramos trazar En nuestro polígono Porque es dependiendo De la figura Si es un pentágono Si es un hectágono Siempre se divide La cantidad De lados Por supuesto Los invitamos Allá en casa A que realicen El trazado De esas diferentes Figuras Geométricas O de esos Diferentes Polígonos Regulares Invitamos A todas las familias Que nos ven Todas las mañanas Por este medio A motivar A nuestros estudiantes A contar Los objetos Que tienen en casa Los juguetes Los envases En la cocina De alguna u otra manera Pueden practicar El conteo De igual manera Pueden realizar Empezar a trazar Vamos a buscar Los materiales Que tengamos a la mano Para trazar Los polígonos Utilizar adecuadamente El compás Por eso que es muy fundamental En la orientación De los representantes Significativos De nuestras niñas Y niños Y comparar también Esos objetos De la vida cotidiana Con alguno De estos polígonos Que acabamos de conocer Ahora Vamos a escuchar Con atención Las actividades Para primer grado Observemos la imagen Y dice Une con una flecha El número Con la cantidad De elementos Que represente Por ejemplo Tenemos el número 2 Y tenemos dos Circunferencias En esa imagen Propiamente La cantidad de circunferencias Es la que corresponde Con el número 2 Allí tenemos Unos rombos Tenemos unas caritas felices Tenemos un sol Unos triángulos Y unos cuadrados Para segundo grado Dibuja El número Del elemento Que indica Cada conjunto Tenemos unos óvalos Y tenemos unos números Según la cantidad Que indique El número Es la cantidad De objetos Que vamos a dibujar Dentro de esos óvalos Para segundo grado Y tercero Escribe los números Del 1 Al 20 Completa La siguiente sucesión De números Allí tenemos Unos números Que podemos observar Que va Del 20 22 Hay una rayita Que número Deberá colocarse allí Eso lo van a hacer Ustedes allá en casita Con ayuda De sus representantes Luego tenemos Escribe en letras Los siguientes números Tenemos allí Unos números Como por ejemplo El 5 El 9 El 12 Usted al lado Va a escribir En letras Ese número Actividades Para los estudiantes De cuarto Quinto Y sexto grado Dibuja Dibuja los siguientes Polígonos Un cuadrilátero Un pentágono Un octágono Así que invitamos Familia Representante significativo Vamos a ayudar De la manera Más positiva A nuestros estudiantes A realizar sus actividades Pedagógicas Por supuesto Recordemos El lavado frecuente De las manos El uso del tapabocas Si vamos a salir de casa Y mantener El distanciamiento social Con esto nos despedimos Un día más Chao 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 Hoy estamos dibujando La escuela que queremos Me gusta mi escuela Porque puedo hablar Con mis amigos Desde que llego Hasta que me voy Yo soy Gabriela Meneses Quiero tener Un grupo de lectura Así podemos conversar Recitar poesías Y echar cuentos Me gustaría Que el señor de la cantina Se pareciera a mi abuelo Sería fino Un recreo más largo Y que nos diera mandarinas La escuela que queremos Es donde soñamos Aprendemos Y enseñamos No olviden practicar Todos los ejercicios Que nos dieron Nuestra maestra Jenny Martínez Y Heiler Lara Para el nivel De educación primaria Pero a continuación Yo les quiero asegurar Que tenemos Las adaptaciones Curriculares Necesarias Para atender A nuestros niños Y niñas Con necesidades Educativas Especiales Y o discapacidad Garantizando así El derecho constitucional A una educación pública Gratuita Y de calidad Que hoy Va a garantizar La maestra Sarín Herrera Así que vamos a darle De inmediato La bienvenida En la modalidad De educación Especial Bienvenidos y bienvenidas A este es su programa Cada familia Una escuela Hoy les acompaña Sarín Herrera Profesora De educación Especial A propósito De lo planteado Por la profesora Las profesoras Tanto de inicial Como primaria Vamos a hacer Algunas acotaciones Orientaciones Y recomendaciones Principalmente Porque la gran mayoría De las actividades Propuestas Por los niveles Pueden tranquilamente Ser desarrolladas Por nuestros estudiantes Integrados En los mismos En consecuencia Entonces Vamos a revisar Un poco Aquellas actividades Que nos van a permitir Enriquecer Y hacer la actividad De aprendizaje Mucho más amena Y divertida Para los más pequeños De la casa Del nivel de inicial Acompáñame un momento A la pizarra Bien En la actividad Del día de hoy La profesora Planteó Lo que corresponde A rasgar Romper Apilar Envolver Para realizar Esta actividad Es importante Que utilicemos Diferentes Tipos De materiales Esto principalmente Pensando En los niños Con autismo Que en ocasiones Algunas texturas Les resultan Un tanto Molestas O desagradables En consecuencia Acompáñenme entonces A la mesa Podemos utilizar Material de provecho Que tengamos en casa Cartón corrugado Algún material Que tengamos Ya en desuso Lo mismo Que bolsas De papel Que ya no estemos Utilizando De modo tal En que el niño O la niña Pueda ir realizando El proceso de rasgado Cuando se trata De el niño O niña Con deficiencia visual Es importante Que al hecho De no poder Imitar A partir de lo que ve Entonces El representante Debe propiciar Esas actividades En consecuencia Para iniciar Los procesos De rasgado La mamá El papá O la persona El familiar Que esté realizando El trabajo Con él Debe colocar Sus manos Debajo De la mano Del niño De modo tal En que cuando Realice El movimiento La mamá O el familiar La mano Del niño Pueda sentir Que es lo que Está haciendo Antes de indicarle Que es lo que Él debe realizar En consecuencia A medida que va Realizando La actividad Entonces El representante Le va a ir Explicando Que debe hacer Y como se llama Lo que está Realizando Muy bien Y en el caso También para todos Nuestros estudiantes Importante El uso De material Concreto Material Que puedan Contar Aprovechar Las actividades De el día a día Para desarrollar Cada uno De estos procesos De conteo De los objetos Es importante Entonces Entender De que esto Es un proceso Que todo No lo podemos Aprender De un solo Momento Y que debemos Tener paciencia Para lograr Cada uno De los objetivos Y por supuesto Importante Que los procesos Que se refieren A clasificar Cuando por ejemplo Le decimos Al niño A la niña Vamos a clasificar Los objetos Le damos una consigna De los potes Que son grandes Y los potes Que son pequeños Entonces vamos A colocarlos Vamos a clasificarlos Tanto el proceso De clasificación Como los procesos De seriación Es decir Los ordenamos En este caso Lo estamos ordenando Del más grande Al más pequeño ¿Verdad? Son procesos Imprescindibles Para avanzar En lo que se refiere Al concepto De número Y al concepto De orden Vamos entonces A revisar Cuáles serían Las actividades Propuestas Para los niños De preescolar Acompáñenme entonces Vamos a aprender Entonces A realizar Conjuntos ¿Cómo vamos A iniciarnos En ese proceso De ir contando Y asociando Cantidad Con números? Acompáñenme nuevamente A la mesa entonces Vamos a realizar Para los niños Con deficiencias visuales Vamos a realizar Conjuntos En donde Adaptemos Muy bien Hagamos la adaptación Si tiene un resto Visual aprovechable Que sea con contraste En este caso Fondo blanco Escrito en azul Recuerde que la mesa El sitio Donde va a trabajar Que no tenga El mismo color De la hoja Sino que tenga El suficiente contraste Podemos hacer El relieve O bien Con solo Pega ¿Verdad? Pega blanca Para que sienta La diferencia De la textura Y sepa Donde va a colocar Los objetos O bien Le puede colocar Además de la pega Pabilo Muy bien Alrededor del conjunto Debe también Acompañar Con el número Escrito En tinta Y en braille Para que ya vaya Haciendo La debida Asociación Entonces le indicamos Por ejemplo Vamos a colocar En el primer conjunto Tres elementos Y el debe Rastrear Conocer Cuáles son Los elementos Para luego Hacer El conteo Uno Dos Y tres En el caso Del niño O la niña Con deficiencia auditiva Debemos Recuerden Incorporar La seña Entonces Debe ser El objeto O los objetos El número Y la Seña Correspondiente Para que ese En medio De ese contexto Tenga sentido El aprendizaje Muy bien En cuanto A la adaptación Para que el número Porque bueno Aquí realmente No se puede percibir En la cámara Con corrección Pero además Del número En contraste También tiene Una textura Que se realizó Con rodaja Usted por la parte De atrás Ayudada Con un pañito ¿Verdad? Puede ser un paño Una toalla Algo que le dé Cierto soporte O un foami Si lo tiene O corcho Pasa la rodaja Por la parte De atrás Dando contorno A todo El número En este caso Porque estamos Trabajando de números Con los números Y por la otra cara Va a sentir La textura El niño O la niña Vamos entonces Ahora A propósito De que hablábamos De los números En braille Vamos entonces A ver el video Que nos llega Desde el estado Aragua Del CAIDB En donde Su equipo Nos muestra Parte De lo que es El aprendizaje Del código De braille Hola La profesora María Cabeza Dando inicio A la formación Práctica Del código De lectura Y escritura Braille Para ello Es necesario Tomar en cuenta Tres consideraciones Muy importantes La primera Es que debemos Conocer Cómo aprenden Nuestros niños Y niñas Especialmente La población Con deficiencias Visuales Según Su condición Visual Ya sea Que tengan Pérdida Total De la visión O Existe un Potencial Visual Su ritmo De aprendizaje Y sobre todo Su interacción Con el contexto Donde se encuentren Seguidamente Debemos estimular El desarrollo De las habilidades Actico-tactiles Y Senso-perceptivas Y por último Debemos promover El conocimiento De nociones previas Necesarias Para el aprendizaje Como son Esquema corporal Nociones de lateralidad Nociones de cantidad Y de línea Muchísimas gracias Gracias al equipo Del CAIDB Aragua Ese aprendizaje Es sumamente importante No solamente Para los estudiantes Sino también Para la familia Para que pueda Apoyarlo En los procesos De lectura Y escritura Ahora Hablando un poco Acerca De los estudiantes De primaria A propósito De las actividades Propuestas Por la profesora Del nivel Ella trajo Una muy interesante Y muy divertida De contarse Los dedos De las manos Entonces Incorporamos También Bien a esta actividad Otra que también Puede ser muy divertida Con el uso De un guante En donde Colocamos En ese guante En contraste Fondo negro Letra Número Perdón En blanco Cada uno De los números De cada dedo Muy bien Ponemos el número Uno Para el pulgar Y así sucesivamente Hasta llegar Al meñique Cada uno De estos números Del uno al cinco Otra actividad Que podemos realizar Es que con cuentas En este caso Estoy utilizando Metritas De colores Pero también Puede ser Con plastilina O con cualquier Otro elemento Incluso hasta Con tapas De agua O cualquier Otro elemento Y entonces Que según el número Vaya colocando Las piezas En este caso Las cuentas Blancas Pueden ser Pueden asociarlo También con el color En este caso Uno En el caso Del número Dos Dos cuentas Muy bien Y esto También va a ser Una actividad Llamativa Para el estudiante En donde vamos A ir reforzando Todo lo que se ha Trabajado Con respecto Al conjunto Con respecto Al número Con respecto A contar Importante aprovechar Las actividades Durante el día a día Cuando está Cocinando Cuando estamos Cocinando Y va a poner la mesa Cuántos platos Vamos a colocar Cuando va a guardar Los juguetes Es decir Tenemos muchas Oportunidades Para trabajar Los números Porque matemática Está en todo Y bueno Ya para despedirnos Vamos a ver un video De Delta Amacuro En donde los maestros Y maestras Muestran como están Desarrollando El trabajo Para garantizar La atención educativa Gracias por ver el video Muchísimas gracias a nuestros maestros y maestras que en ese trabajo conjunto con los representantes, con los estudiantes, vamos avanzando y lo vamos a lograr. Y recuerden que ser diferente es algo común. ¡Nos vemos! Muchísimas gracias maestra Sarín Herrera por esas adaptaciones curriculares que nos hacen entender que ser diferente es algo común. Por eso que tranquilos y tranquilas, cada uno de nosotros tiene un estilo, un modo y un ritmo de aprendizaje distinto y por eso me gusta que nos puedan acompañar en esta aventura del aprendizaje nuestras intérpretes de lengua de señas venezolanas. Así que nosotros estamos muy contentos de haberles dado todas las herramientas en cuanto a estas matemáticas que tienen orientaciones y estrategias distintas. Pero también queremos presentarles a continuación a nuestras queridísimas maestras Jané Valera y Belkis Túnez que tienen para ustedes unos interesantes recursos para el aprendizaje. Antes de continuar con nuestro programa Caba Familia en la Escuela vamos a revisar nuestras redes sociales. Los estudiantes en la unidad educativa TUCAPEC activos trabajando con los compromisos asignados por sus docentes bajo la dirección y supervisión de sus representantes. En el Colegio Especial Integral Guasimas, cada familia en la escuela expresa y crea libremente, fomentando la imaginación, la invención y la transformación. Muy buenos días tengan todas y todos en casa. Bienvenidos a su segmento de recursos para el aprendizaje. Les habla la profesora Belkis Túnez y me acompaña mi colega Jané Valera. Hola Belkis, buenos días, buenos días mis amores. Espero que estén todos bien resguardaditos en su casa. Hoy es miércoles de Matemática para la Vida. Y, muy importante, los números son muy importantes para la vida de nosotros. ¿Sabías Belkis que los niños cuando se están lavando las manos cuentan 20 segundos cuando se están lavando las manos? Imagínate lo importante que son los números que solamente lavándonos las manos los utilizamos. Sí, en cada actividad que desarrollamos podemos incorporar los números. Por ejemplo, cuando caminan de un lugar a otro podemos contar cuántos pasos damos. Y así vamos practicando la secuencia de los números y pensando, recordando cómo se escriben. Sí, fíjense que también es muy importante que contemos cuando nos estamos cepillando los dientes, cada vez que hacemos el movimiento con el cepillo y así mantenemos un esjuaguez bucal maravilloso. Ocho veces debemos contar. Sí. Otra cosa también es cuando estamos jugando. Cuando estamos jugando podemos hacer cualquier tipo de conteo. A continuación vamos a ver un juego que se llama la rayuela, que es donde nos dan, nos explican cómo podemos utilizar los números. Veamos. Hoy vamos a conocer un poco más acerca de la rayuela, que es un juego tradicional en nuestro país y en todo el mundo. Veremos cómo se hace junto a los niños y niñas de la casa de los niños, Luisa Cáceres de Arizmendi. Para jugar pincé o rayuela se necesita hacer una figura de avioncito en el piso. Puede ser con tiza blanca o de colores y si no con un trozo de ladrillo. Se puede hacer con cualquiera de estos materiales que tengamos en casa. Su origen. El juego pincé es reconocido desde tiempos muy lejanos, civilizaciones griegas y romanas. En nuestro país se conoce como pisé y avioncito. En Colombia, rayuela, carroza o golosa. En varios países de Sudamérica le llaman avión. Y en Chile, luché. Hay varias figuras que se pueden hacer, pero se juega igual y con el mismo principio de saltar con un solo pie y regresar hasta el inicio. ¿Cómo se hace? Cada uno, por ejemplo, en el primer cuadro lleva el uno, el siguiente, dos, tres, cuatro, cinco, etc. ¿Cómo se juega? Primero, lanza una piedrita al número uno. Segundo, brinca con un solo pie a partir del número dos. Tercero, regresa al inicio sin pisar el número donde está la piedrita. Cuarto, da la piedrita al próximo participante. Y vuelve al inicio para que lance al número siguiente. Y repítanlo. ¿Vieron el video? Qué chévere, ¿verdad? Sí, en casa también podemos divertirnos. Sí, también podemos contar cuando estamos, ¿verdad? En nuestros colegios, en nuestro hogar, cuando estamos contando nuestros útiles, los creyones, los juguetes. En cualquier momento de nuestras vidas podemos contar. Fíjense, hoy nosotros traímos también un juego. Pero este juego tiene que ver con los polígonos. ¿Cuáles son? Los polígonos. Los polígonos son figuras planas que deben de tener tres partes, ¿verdad? Y esas partes deben de estar cerradas. Ahí es donde se forman los polígonos. Tenemos los polígonos regulares, que son los que tienen todas sus partes iguales. Y los polígonos irregulares, que tienen sus partes desiguales. Hoy yo les traje un juego que estoy segura que en casa muchos de los familiares de ustedes lo saben jugar. Y es el juego del dominó. Pero este dominó nosotros lo hicimos con material de reciclaje. Muy sencillo, lo hicimos con cartón. Fíjense, aquí nosotros tenemos, ¿verdad? La forma como debemos medir nuestro cartón. Ese cartón debe tener 3,5 centímetros de ancho y 6 centímetros de largo, ¿verdad? Lo vamos a recortar y lo podemos recortar con un exacto. Le podemos pedir el favor a uno de nuestros familiares para que lo recorte con un exacto. Nosotros ya lo trajimos recortado. Belki nos va a enseñar cómo en todo el medio vamos a trazar una línea con un marcador, porque en cada una de sus partes debe ir una figura. Aquí está. Fíjense, ya ella trazó la línea, ¿verdad? Entonces, en cada una de sus partes, vamos a cortar aquí para separar estas dos piezas. Y en cada una de sus partes, tomando en cuenta que los números, las figuras, no se pueden repetir. Yo les traje, ya recortados aquí, esto es un hexágono. Tenemos el triángulo, el cuadrado, el pentágono y el hexágono. En el caso del dominó, porque llegamos hasta la pieza del número 6. Y la vamos a colocar... Belki, ayúdame a pegarla. Sí, vamos a pegarla. Aquí en la mesa podemos ver que existen diferentes figuras, ¿verdad? Tenemos el rombo, tenemos el cuadrado con el triángulo. Y jugar dominó es algo muy sencillo. Simplemente, ¿verdad, Belki? Tenemos que... Lo juegan cuatro personas. Cada persona debe tener siete piezas. La primera pieza que sale es la mayor, que viene siendo el doble 6. Cuando sacamos el doble 6, que es esta figura que tenemos aquí, ¿verdad? Comenzamos entonces, yo coloco otra que le sigue. Te toca a ti, Belki. ¿Cuál sigue? Puede ser esta. ¿Cuál es esta? De este lado aquí, 6 con 6, ¿verdad? A más. Háganlo en su casa y jueguen todos con su familia. Muy interesante todo lo aprendido hoy. Lamentablemente se saca del tiempo y nos tenemos que despedir. Recuerden que debemos lavarnos las manos constantemente por 20 segundos y usar el tapabocas. Sí, es muy importante que usemos el tapabocas cada vez que vayamos a salir de nuestra casa. Y si no es necesario, quédate en casa. Grandiosos los recursos para el aprendizaje que nos compartieron las maestras Belkis Túnez y Yané Valera. Pero así también hay que agradecer muchísimo a nuestra maestra Sarín Herrera en la modalidad de educación especial, Jenny Martínez y Heidler Lara en el segmento de educación primaria y nuestra profesora Yelixa León para los niños y niñas en la etapa maternal y preescolar. Quiere decir que hoy, gracias a ustedes, padres, madres, representantes, niños y niñas, hemos cumplido el objetivo de educar a una Venezuela que, pese a la pandemia del COVID-19, se encuentra en su casa disfrutando de ser protagonistas de la vanguardia educativa en el siglo XXI. Por eso nosotros estamos muy contentos de que nos hayan acompañado y el equipo técnico de producción de Vive TV les garantiza que nos volveremos a encontrar cada día en función de que ustedes estén seguros y seguras. Pero nosotros queremos estar seguros y seguras de algo también. Y se trata de nuestro nivel de conexión en la plataforma digital 2.0. Por eso en pantalla les estamos recordando, porque ya ustedes lo saben, nuestras plataformas digitales. Se trata de la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que también te ofrece el enlace a este tu programa Cada Familia, Una Escuela. También puedes enterarte de todas las noticias que a nivel educativo estamos generando día a día por ustedes. Así que ingresen en Twitter, Instagram y Facebook, arroba MPP Educación. Pero lo que más nos importa es que ustedes sigan enviándonos esas maravillosas fotografías, videos y comentarios que nos hacen creer en que esta nueva modalidad de educación a distancia es posible y es valiosa por todos y cada uno de ustedes. Así que no se olviden de usar jamás la etiqueta Cada Familia, Una Escuela. De ver y compartir este programa apenas esté allí a la disposición en nuestra página oficial de YouTube. Y suscribirse en nuestro canal de Telegram para recibir todas las asignaciones. De esa manera nosotros nos despedimos por el día de hoy satisfechos de estar siempre en familia, pero además seguro de que nos vamos a encontrar como siempre de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 9 de la mañana y de 2 de la tarde a 3 de la tarde. ¿En dónde? En este. Tu programa Cada Familia, Una Escuela. ¡Dibújame! 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 ¡Gracias!